Ya entramos en la, para algunos, segunda e incluso tercera semana de universidad, las diferentes carreras y establecimientos del país. Y en estos días el tema no es precisamente el lucro, ni la educación gratuita, ni las manifestaciones. Son los mechoneos. ¿Cuándo tocará? ¿Qué les harán? ¿Cuánta plata hay que pedir? Miles de estudiantes esperan con algo de nervio, pero también expectación, esta ya arraigada tradición universitaria, que por supuesto tiene adeptos y detractores. Genial, súper bueno. ¿La tradición? Sí, pues de todas maneras. ¿Sabes por qué no me gusta? Encuentro que hay tantas formas bonitas, ¿ya? No, no, absolutamente nada. Me dan pena. Yo también pasé por lo mismo. 10, 15 y hasta 20 mil pesos deben recolectar cada uno de los estudiantes mechoneados para poder recuperar sus mochilas, sus zapatos, celulares y demás pertenencias como modo de castigo simplemente por ser nuevos. Pese a lo crueles que pueden ser algunos mechoneos, los alumnos lo toman con humor y asumen que es una tradición y se prestan para el juego. Bueno, entretenido. Estuvo intenso, estuvo intenso, estuvo intenso. Estuvo guádico. ¿Qué les tocó? De todos, que no nos tocó. Nos tocó de todos, pero aguante la chile. El principal reclamo, sin embargo, es que a veces no les cooperan mucho y tienen que recurrir a la lástima para poder lograr reunir lo solicitado. Esto es para dar más pena. Eso es para dar pena. Están muy bien. Bien, las monedas son. ¿Se porta bien la gente? No, no, te hacen así, te miran feo, ¿no? Pero nos miran feo así todo. En general, muy amarrete, muy tacaña la gente. Huevos podridos, harina de pescado, mostaza, ketchup, pintura y cuánta cosa asquerosa y maloliente este amano se usa para bautizar a los mechones. Claro que hay quienes se llevan un mayor castigo que otros. Algunos, en cambio, logran burlar el sistema y salir airosos de esta etapa. No sé, no cacho. ¿Cómo es la idea? ¿Tienen gusto raro por ese? Sí, pero sí, tienen gusto raro. En la misma perspectiva. ¿Cuánto hay que juntar? 15 lucas. No, si voy a arrancar, voy a salir campeón. Especcionada por muchos y a veces algo agresiva. Pero lo cierto es que ya es una tradición que no se va a ir a ningún lado. Simplemente queda resignarse y cumplir con las demandas para iniciar con pie derecho la vida universitaria.